Música ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra cita, a nuestra entrevista de los lunes en el grupo Radio Gandía. Hoy, de nuevo, ya fuera y al margen de la política, vamos a acercarnos al patrimonio de nuestra ciudad y en concreto hablar de la colegiata, de la Sao Colegiata de Gandía, con el presidente de la Fundación Pro Restauración de la Colegiata de Gandía, Francisco Amás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de tenerle aquí los estudios de Radio Gandía SER. Igualmente. Y sobre todo para que conozcamos un poco más esta fundación que me contaba, que nació en el año 2009. Bueno, a ver, en 2009 somos la permanente que existe actualmente. La fundación existe, aparece en 1991-92, por impulso del cardenal arzobispo García Gasco, que era muy dado a fundaciones para todos estos temas. Y bueno, hay una serie de gente que va pasando por ahí. Y para que tengamos un poco toda esa idea de cómo funciona, hay una serie de miembros natos, como son el abad, quien ocupa el cargo, vicario episcopal, alcaldesa, bueno, en este caso era alcaldesa, no alcalde, alcaldesa, hay una serie de miembros natos. Y después hay una serie de miembros de la misma que son propuestos por don Ángel, bueno, por el abad. Y somos los que actualmente formamos la permanente. Estos somos los que estamos desde el 2009. Antigualmente ha habido otros gandienses que han pasado por ella. Brevemente, Francisco, cuéntame un poco cuál ha sido la evolución y los logros de la fundación. Vale, vamos a ver. Nosotros la función fundamental es tratar de ayudar a la colegiata para que vaya recuperándose de todos esos daños causados. La colegiata es un organismo vivo. Como todo organismo vivo, hay que cuidarlo. Si no se cuida, se va deteriorando. Y lo que le ha pasado a la colegiata, es decir, después de todos los daños que sufrió en la guerra civil, las intervenciones que se han hecho han sido más o menos afortunadas, que uno puede opinar lo que sea, y bueno, hay mucho por hacer. Entonces se ha ido haciendo, bueno, se hizo una restauración para la cobertura de la colegiata, una nueva instalación eléctrica. Todo eso se hizo anteriormente, en el 2009, se hizo una intervención derribando una capilla y una escala del siglo XV para tratar de demostrar, no sé, no estamos muy de acuerdo con ese campanero que era exento, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que tener en cuenta que la colegiata es un monumento histórico y artístico nacional desde 1931. Fue de la primera remesa de monumentos que se declararon como tales en España en la Segunda República, fue la colegiata. Entonces, vengo a decirlo porque necesita para cualquier intervención mínima que se haga el visto bueno de la Edición General de Patrimonio de Consellería. Entonces, claro, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ello, pero es lo que se hace. Ellos deciden, nosotros tenemos que buscar los medios para que se hagan las intervenciones, ellos deciden que si es correcto o no es correcto y dar el visto bueno. Entonces, bueno, nosotros, desde el 2009, lo que hemos podido hacer, claro, nosotros nos hemos pillado el periodo de crisis económica que vino en el 2008. Y bueno, entonces, claro, nosotros buscamos dinero fundamentalmente en las instituciones públicas y también estamos moviéndonos ahora para tratar de hacerlo en instituciones privadas. Pero bueno, intervenciones que creo que tú me has preguntado, pero yo me he ido un poco. A ver, intervenciones, pues hemos hecho la cancela, el retablo del Cristo, un cuadro que tenemos en la sacristía de los abades anteriores, y la sacristía también, la propia sacristía, porque hacía falta una renovación muy fuerte de ella. Y bueno, fundamentalmente lo que se ha podido hacer es eso, porque estamos en un periodo que arrastramos crisis y carencia de fondos en las instituciones públicas, tanto local, autonómica como provincial. Ahora sí, tenemos que dejar claro que el ayuntamiento, en la medida de lo posible, siempre nos ha intentado ayudar. Hablaremos de las ayudas y en este caso sí que me gustaría saber un poco esas restauraciones artísticas de las que nos ha hablado, ¿de dónde han salido los fondos exactamente? Fundamentalmente ha sido de diputación, ¿vale? Diputación desde las instituciones públicas, la economía más sana que tiene, y bueno, ha sido la que nos ha ayudado más en estos tiempos. He leído en alguna de las comunicaciones que realizan a través de internet de la fundación, de que, bueno, hablan un poco de las funciones, apoyar la conservación y restauración de la colegiata, han realizado un trabajo, dicen, sin desfallecer, sobre todo en los últimos tiempos, donde la parroquia ha conseguido desvincularse de los intereses políticos. ¿Puede explicarme esto un poco? A ver, no sé dónde habrá encontrado usted esto, pero... En la propia página web de la fundación. La fundación no tiene página web, en todo caso de la parroquia, pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos interesa a nosotros es... Nosotros estamos metidos en la fundación, a ver, somos todos personas creyentes, pero personas también que no nos vemos por la fe, no nos vemos por la fe y por la cultura, es decir, la colegiata es un elemento religioso, un elemento también cultural de la ciudad. Entonces, claro, por ello nos movemos y queremos que cualquier intervención de las administraciones sea sin ningún tinte político. De hecho, han tenido reuniones últimamente con Vicente Pellicer, que es la persona encargada, el director general de patrimonio del Ayuntamiento de Gandía, y también con el diputado Vicente Mascarey. Sí, gracias a Dios tenemos, con este consistorio tenemos muy buena sintonía. Háblenos de esas reuniones. Sí, ahí yo iba. Tenemos suerte de que Vicente Pellicer ya era asesor nuestro, ¿vale? Vicente Pellicer, a nuestro parecer, es la persona, no la única, pero la persona que consideramos mayor conocimiento tiene de arte de toda la comarca. Entonces, claro, hemos tenido más relación ya con arte de tiempo personal y le ofrecimos el asesor de la fundación, y por supuesto, sí, se ha abriendo la suerte de que este consistorio era nombrado al director general de patrimonio. Entonces, claro, a través de él, ha sido cuando hemos entrado en el ayuntamiento con esta corporación, y bueno, hicimos una visita que salió en los medios de comunicación para felicitarle oficialmente y para comentar también aquellas intervenciones que eran más necesarias, esencialmente la del campanario por la parte interior, ¿vale? Y con el diputado provincial, yo no pude asistir a la reunión por cuestiones personales, pero sí que asistió a don Ángel, el secretario, Francisco Ferrer, y dos de los patronos, Luis Palacios y Juan Conix. Entonces, bueno, les pusimos las necesidades que había, se les expuso las necesidades que había, y bueno, y tanto uno como el otro se han mostrado interés por ayudar. Vicente ya se acercó a la diputación, y bueno, y con Mascaray, pues también estamos en la misma, estamos esperando que se nos diga por parte de las, suponemos que después de Navidades ya habrá algo a noticiar en un sentido o en otro. ¿Han hecho algún cálculo económico de lo que costaría restaurar la parte del campanario, que parece el objetivo número uno? Exacto, pero el objetivo número uno es el campanario. A ver, la parte interior, el proyecto que hay, sube un montante de unos 370.000 euros en la parte interior. O sea, todo sería un monto de 800.000 euros. Es que es mucho lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Esencialmente qué? ¿Cuál sería la actuación más importante? A ver, es, obviamente, primero la limpieza que ya se hizo con el ayuntamiento anterior, el alcalde Torró, es a disposición, operarios, se limpió todo el interior, se dejó muy deseado, pero el problema es que eso se va asociando. Un problema gravísimo, un inciso que tiene los monumentos en general, y sobre todo los que parecemos nosotros, es la palomina. La palomina, porque corroe, y la actuación de ellos picoteando. Los excrementos de las palomas. Los excrementos, y después el picoteo de ellos. Es decir, lo que ha caído de la cornisa ha sido porque en la intervención última se quitaron tejas, se ha dejado al descubierto, por tanto, se ha dejado al descubierto lo que era la piedra viva, y las palomas picotean mucho. Entonces, ahora, claro, estaba más débil. Con este viento, ha caído. Me he ido. El campanero, disculpe. Sí. Vale, y lo que haces es una limpieza y un asentamiento por dentro, una fijación, la limpieza, y después por el exterior. Es que, claro, hay que tener en cuenta también que, aparte del mayor o menor cuidado que se haya podido tener, se dañó mucho el campanario al derribar la capilla de San Martín. Porque, tengamos en cuenta que una construcción que está protegida durante centenares de años, se le quita esa protección y, lógicamente, acusa más cualquier causa que le caiga encima. Aire, lluvia, palomas, lo que sea. Si a eso añadimos que el suelo de la capilla no está firme, eso puede llegar a producir problemas en los asentamientos del campanario. Claro, ha sufrido también seísmos, efectos de seísmos, pequeños seísmos. Y grandes seísmos. Usted sabe perfectamente que el campanario, la parte medio es gótico y medio es neoclásico. Pero, de hecho, esta zona es de riesgo sísmico y había una capilla a los santos de los terremotos. Sí, sí. Pues aquí, todos los arceses, no hemos sufrido ya más, pero la vaidigna, la iglesia tuvo que rehacer por terremotos. Es decir, hemos padecido muchos terremotos aquí. Francisco, ¿qué tiene que hacer un gandiense, o fuera de Gandía, una persona que quiera apoyar a la fundación? ¿Dónde se tiene que dirigir? Vamos a ver, nosotros tenemos, nuestra sede está en la calle Abadía 7, ¿vale? Tenemos un correo electrónico que es fundacioncolegiatagandía.com y por eso contacto con nosotros, ¿vale? Y después cualquiera que se dirija a nosotros para preguntarnos alguna cosa, ayudar, como usted muy bien ha dicho, pues ahí perfectamente se puede contactar y ya establecemos una relación. Bueno, ya la última cuestión. ¿Le gustaría que en un futuro, una vez ya restaurado, por ejemplo, el campanario, que la colegiata como patrimonio de la ciudad también fuera un, o pudiera ser un edificio visitable? Obviamente, a ver, separación de iglesia-estado está clara, ¿vale? Lo que también no hay que llegar al extremo de que sea un contenedor cultural la colegiata, pero obviamente es patrimonio de todos los gandiense. Por ello, es bueno que se visite, que se conozca. Y de hecho, hay un proyecto que nos propuso Visa en Pellicer al respecto, es decir, para unas visitas. De hecho, nosotros le propusimos al ayuntamiento que se hiciera una especie de tour que fuera un colegiata, beato, escolapios, que porque escolapios también es el gran desconocido, ¿vale? Y son tres templos. Parece que no, pero con mucho interés artístico. Y bueno, sería bueno. Pues bien, Francisco, lo dicho, ha sido un placer tenerle aquí. Vamos a ver si fructifiquen algunas de esas conversaciones y después de las Navidades, o por lo menos en el próximo año 2020, tenemos buenas noticias para la restauración de ese campanario de la Seucolegiata de Andía. Ojalá así sea. Tenemos muchos más proyectos, los óculos, las vidrieras, es decir, ahí es un no parar de poder arreglar cosas. Son muchos años. Son muchos años de deterioro, muchos años del edificio. Pero bueno, siempre he quedado arreglando cosas. Francisco, muchas gracias. A ustedes, por la acogida.